Hola, sí, venías buscando unas cremitas, sí, vale, para la cara o para el cuerpo, vale, voy a mostrarte algunas de las que tenemos con distintos aromas, a ver qué te parece. Vale, ¿te gustan las cremas más tensas o más ligeritas, más tipo sorbete o más nutritivas? ¿Qué tipo de piel tienes? Vale, bueno, te voy a mostrar a ver qué te parece. Esta es una de las más vendidas que tenemos actualmente. Es tipo textura, lo llaman yogur, pero es tipo, pues sí, como si fuese un sorbete más ligerito. La textura menos pesada para épocas de calor es perfecta, ¿no? Sientes la piel muy cargada y esta huele a fresa súper rico, a arándanos y... Mira, mira, te muestro la textura para que la veas. ¿Ves? Que es como que es muy ligerita, no es nada densa. Tipo, como si fuese un yogur. Mira, déjame, déjame tu mano. Mira. Sí, muy ligerita. Huele como entre fresco y dulce, nada, empalagoso. Ya te digo que para épocas de calor es la que más te suelen llevar. Sí. Tiene un toque de bergamota. Pero bueno, si no te convence, te puedo mostrar otras. Mira, te voy a mostrar también esta, que es parecida, pero es un poquito más nutritiva. Esta se la suelen llevar mucho para las manos, pero es para cuerpo y manos. Mira, te pongo un poquito en tu mano, déjame el dorso de la otra mano. Y ahora, masajealo así. Sí, la textura es más densa. Y tarda un poquito más en absorberse. Pero es también muy ligera, como puedes ver. Sí. Efectivamente. Esta es menos fresca, es más dulce, más gourmand. Y de esta gama tenemos también, por si quieres complementar, porque ahora hay una oferta, ¿vale? Se te hace un 25% de descuento si llevas dos o tres productos de la misma gama. Así que yo te muestro por si te interesa. Bueno, tenemos también la bruma, que es una pasada. Es esta de aquí. Sí, es una bruma de paño, como sustitutivo al gel, pero no tiene nada que ver, porque la experiencia es completamente distinta. Mira, te lo voy a mostrar para que tú lo veas. Es como una espumita increíble, súper aterciopelada, es como una nube. Mira, te deja la piel súper suave y súper confortable. Mira. Sí, a todos nuestros clientes les encanta. Sí, tenemos más olores de bruma. Ahora, ahora te los muestro. Déjame que te limpie la mano para poder seguir mostrándote texturas y olores. A ver, déjame... Sí, deja la piel súper, súper, súper suave. Déjame que te limpie con esta toallita húmeda la mano. Si te convence este olor, tenemos también el exfoliante, que personalmente es uno de mis favoritos. Está hecho con sal del Himalaya y aceites, no sé si se puede ver. Basta con... Basta con coger un poquito y exfoliar la zona. Así suavemente. Así suavemente. Exacto. Como lleva aceites a la vez de exfoliar, deja la zona súper hidratada. Mira. 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 Y después de usar el exfoliante Tenemos este aceitito Que es para usarlo en mojado Bueno, obviamente lo puedes usar también en seco Pero como ves pone que es para la ducha Y cuando aún tienes la piel un poquito húmeda Te lo pones y es una sensación maravillosa Sí, pero si este te resulta demasiado dulce Lo que es el aroma, aunque a mí me encanta También tenemos esta opción Que es nueva de ahora Que es la moradita Que huele genial Y hay una promoción también ahora Si te llevas estos dos productos Que son la bruma Y la crema Déjame tu mano a ver si Si te gusta A ver qué te parece Sí Esta también es un pelín dulce Es como más tirando a madera Sí Te gusta Esta huele genial Es muy elegante La otra es como más gourmand Y esta es como un punto más Adulto, por así decirlo Sí Sí Sí, tenemos también Sprays Mira Yo creo que este te puede encantar Mira, mira, mira Este huele súper bien Es un poquito dulce Pero también fresco Mira Déjame que te ponga un poco Sí Huele súper bien Y la verdad que estos Hacen una combinación Perfecta Porque te pones Te duchas con la bruma Primero Después Cuando sales de la ducha Te pones la cremita Y después ya El body splash Que lo puedes poner por todo Por el pelo y todo Y no lo daña Y la verdad es que Te deja todo el día Un olor Increíble Sí Genial Vale, vale Esta Hemos dicho que No Vale Te ha gustado más La morada Perfecto Este es el pack En el que viene Sí Vale Genial Pues Te lo voy a poner En esta bolsita De aquí Te meto el pack Algo más La bruma Vale La brumita Esta Genial Vale Te voy a meter Unas muestrecitas Vale Esto es Un limpiador Facial Vale Para que lo pruebes Y te voy a poner También La cremita De día Y la cremita De noche También De rostro Para que Las pruebes Sí Estas son Para Para tu tipo De piel Así Las pruebas Y me cuentas Qué tal Sí Ah ¿Quieres probar Algo Para Para tu chico También Sí Mira Tenemos Esto Que es Una cremita Para Hombre Que Es La más Vendida Y seguro Que le encanta Así que te la meto También Para Que la pruebes Sí Aquí tienes Sí Genial Gracias a ti Si ya te cobra Mi compañera Encaja Gracias Bye